qué tal amigos cómo están miren a veces me pongo en mí en mi habitación de mi casa me pongo a ver los mensajes verdad unos contesto unos malos saludos pero hay varias personas que pues no pasa nada vamos a quererlos igual y me dicen que mónica la tengo encerrada que no puedes salir y que nadie la puede visitar si no es con mi consentimiento hay cosas de verdad y hay cosas que no ahorita voy entrando no sé si está para empezar pone varios candados yo no tengo llave mónica se puede ir el día que quiera así y adiós mónica adiós hola y tal estoy gritando entonces si el hecho de que ella reciba visitas claro que no no existe porque ya he tenido muchas experiencias con personas lobitas con piel de cordero y no van a venir nadie porque es una propiedad todo es privado ahí está la cámara y aquí no entra nadie ok si nos damos cuenta pues obviamente pues mónica tendría sus sus regaños porque ella sabe bien que es persona vulnerable y que no puede recibir visitas y les puedo comentar dos o tres casos de personas que han visitado que lo único que han hecho es quitarle su dinero por eso amigos eso es la vez pasada viene una señora aquí se estacionó que venía de california y que claro le dije pásenle dijo no salió mónica y la saludó hola mónica está muy bien qué bueno me da gusto bla 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 ok entonces me dice ella si podía venir por ella llevarla a comer o algo digo no no porque ahí entró ahí está ley porque porque le digo no no le digo no no usted pásenle pásenle aquí le invitamos a comer y todo la tarde pero llevársela no le digo al menos que ella quiera ella se manda sola pero por favor tengan en cuenta eso ok ella puede hacer lo que quiera ahí abrió y ya está aquí porque quiere porque creo que ya entendió que es mejor aquí que a donde vivía en la tierra horrible viene en el verano y bueno además mónica está enferma número dos me dicen hay que 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 una señora m m insultó me dijo que porque en un vídeo vio que yo mónica me pidió algo y que acá con señas o sea ustedes creen sinceramente de verdad que yo soy tan de poner un vídeo que comprometa mónica mónica o mí no existe no existe soy más inteligente de lo que ustedes piensan ok y no se necesita ser inteligente simplemente tener sentido común como voy a yo pues búscame las llaves siempre me sale con lo mismo no encuentro las llaves pero miren amigos le digo deja las llaves en un solo lugar en un no tiene un desorden tremendo para que vean que yo no tengo llave por eso le digo fíjense oiga búscame las llaves mónica así es y la otra persona ya no tarda en venir es la que si tiene llave bueno tú es mónica quiere un flor tiene una maca quiere esto quiera que hay entonces a veces me hace señas que quiere comprar verdad ciertas cosas y esto y la gente esa persona así tendrá el cerebro que pensó mal y bueno que piense lo que le dé su gana bastante o con contestar y decirle si whatever va bailo que tú quieras y aquí está la municius abriendo la puerta y siempre me dice lo mismo porque no la deje en el mismo lugar y te haría y ahorita está enojada porque ayer la regañé y les voy a decir porque la regañé ayer porque la regañé y creo que tengo toda toda la razón gracias a la cámara nos dimos cuenta de algo al ratito se los platico